Todo comenzó como un ataque de celos contra su esposa que casi le cuesta la vida a la mujer. Pero esto no le bastó y salió disparando contra todo el que se presentaba a su paso. Aterrorizados y sorprendidos, los vecinos del barrio 21 de enero en Higüey corrían y otros trataban de entender lo que sucedía. Ese hombre salió a ver lo que pasaba y está vivo de milagro. Cuando lo corrieron me dice un muchacho, usted es viejo, usted es viejo, y yo no me siento nada. Eso fue muy rápido, cuando luego me estaba dando sangre a la barriga. Dos tiros atravesaron su cuerpo. El asesino parecía endemoniado, dicen algunos vecinos. Bueno, la gente corre porque el tipo viene tirando, disparando. Luego de herir gravemente a su esposa y a cinco personas más, terminó por matar a seis inocentes, amedrentando a todos, incluso a la policía. Pero ustedes no están armados, pero ustedes no están armados. Tras huir en un auto robado a punta de pistola, se parapetó en un negocio privado. En esas circunstancias se refugió en un taller de mecánica, desde donde atacó a tiros a los policías, quienes se dieron en imperiosa necesidad de repeler la agresión, resultando este con las heridas que le provocaron la muerte. La matanza incluyó a dos hermanos. Esos dos niños, una hebrita y un hermano. Uno no tiene palabras para expresar el dolor y el sufrimiento de una pérdida de un hijo. Habían salido a comprar el regalo del Día de los Padres, a propósito de la celebración de este día ayer en Quisqueya. Entre los heridos que dejó el brutal tiroteo está un menor de edad. La esposa del asesino recibe atenciones médicas en un centro de salud. Ahora regreso con ustedes. Gracias, Laura. Sobre el agresor, sabemos que han informado que tenía antecedentes por violencia doméstica.